Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida de squad random Que nos metimos con Bery Ok, estábamos jugando duos y nos metimos con Bery Freak a jugar Y nos tocó un niño de 12 años Que era muy buena gente, la verdad Muy buena gente Pero no terminó muy bien que digamos Entonces al final les voy a preguntar algo Y quiero que me lo contesten al final del video se los voy a preguntar Y quiero que me lo contesten por los comentarios Antes de empezar con el video Quiero decir que muchísimas gracias a todos por el aguante de todos los videos Si les gusta este video apoyen con un like que voy a traer más squad random Y decirles rapidito que estoy haciendo un sorteo Muchos de ustedes ya lo vieron en el video anterior Pero estoy haciendo un sorteo Están todos los requisitos Es de 30 dólares que van a haber 3 ganadores Ok, van a haber 3 ganadores Así que tienen muchas chances de poder ganar Van a haber 3 ganadores y cada ganador se va a llevar 10 dólares Ok, son tarjetas Mastercard Que voy a dar para que tengan plata para comprarse lo que quieran Ya sea al pase de batacha o lo que ustedes quieran Así que van a estar en la descripción En la descripción van a estar los requisitos Que es muy fácil suscribirse a mi canal Al canal de Beri Seguirme en Instagram a mi Y seguirlo a Beritrick en Instagram Y seguirme en mi Twitter Y darle like a este video y comentarlo Nada más amigos Si no tienen redes sociales tipo Instagram y Twitter Es muy fácil Pueden ir y se pueden loguear con otra red social A Twitter o a Instagram Se pueden loguear con otra y pueden dar un follow Así que eso amigos Muchísimas gracias Participen todos los que quieran Muchísimas gracias por el aguante Dele un like al video y espero que lo disfruten Chao ¿Te das cuenta? Eh... María, ¿Estás? Hola, María Hola 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 Hola, ¿Cómo estás? Oh, ¿Cómo estás? María ¿Es español? Hola, María, ¿Me escuchás? Hola, María, ¿Vas a Salti? Sí, te escucho, pero soy un tío Soy un tío No, María, escuchame No vayamos a Salti que hay mucho PvP ahí O vos sabés jugar ¿Vos sos pro? Ok, ok Caemos juntos Dale, que yo quiero jugar con vos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está María, man? Para la montaña, para la montaña Uy, esto está en la montaña En la montaña cayó Ok, María, no mueras, ¿Eh? ¿Cómo te digo, María? ¿Cómo te digo? ¿Cómo es tu nombre? Estoy en la montaña Estoy en la montaña Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí que ahí vamos Escuchame ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Así que estamos con tu nombre Ángel Ah, ok, Ángel Ángel y María Igualín, igual Por las orejas, ¿No? La tengo muy chica Ok, Ángel Ahí vamos para vos, ¿Ok? Ok, ok Ángel, ¿Cuántas victorias tenés? ¿Victorias magistrales? Esta no es mi cuenta Estoy jugando la cuenta de mi prima Bueno, baja de ahí Dale, gorila Estamos acá abajo Escuchame, ¿Qué haces ahí quieto? Ángel Oh, Ángel Oh, estoy esperando Se nota que sabes construir Man, ¿Te puedo agregar por favor a Epic? Por favor Sí Hey, hey Check 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 My dancing My dancing My dancing Ok Ángel Corramos Vení, vení Ángel Seguime Seguime, Ángel Vení, vení Vení ¿Qué? ¿No tenés arma, Ángel? Tomá, tomá, tomá Ahí tenés, Ángel Dale, dale, dale Dale, dale Las balas, las balas, Ángel Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Vení, vení Seguinos, Ángel Para este lado, para este lado Cuidado No, Ángel va a morir Pero de ruta Boludo, apenas se sabe mover Ángel ¿A dónde estás? Vení, vení, vení Seguime, seguime Uh, cuidado, cuidado Vení, vení, vení Seguime, eh Bajá, bajá, bajá Vení, vení No rullé, Salti Vení pa' acá Vení pa' acá No, no, no No estamos yendo No me cagué la partida A ver que está Ángel ¿Y él no está ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó, Ángel? El otro Ahí viene, ahí viene Ahí viene Fue a cubrir la sala Ángel Es pro Él es pro del jugapuntín profesional Sí, pero me están cagando Me siguen como cinco Me matan Me matan Uno muerto Vení, vení, Ángel Corre Cuidado que ahí adentro hay mucha gente, eh En Dusty No te meta Vení A mí me sé Man, hay que campear con Ángel Boludo Si no Hay que ganársela Man, se va a poner re contento Boludo Si se la ganamos Vení, Ángel Seguime, Ángel Vení, vení, vení No te separe de mí Vamos a jugar juntos Que vienen Que vienen Pero escondete, Ángel Escondete Muerto, muerto Uno, ahora sí Rullemos esto Perifirte Vamos, vamos Buena, Ángel Ángel De María Lo matan a Ángel No, Ángel, no Le cubro, le cubro Cuidado, Ángel No, me matan a mí ahora Escóndete, Ángel Le dígame, Ángel Le dígame Dale, dale, dale Por favor, matalo Ahora levanto a Ángel Cuidado, está abajo el todo, eh Abajo el todo ¡Sálvame, sálvame! ¿Qué pasa, Ángel? ¿Qué pasa, Ángel? Yo no tengo bala Yo no tengo arma Corre, corre, déjalo que te arrulles No te muestres por un costado, no Sálvame, por favor Sálvame Ahí está No, pero Son dos, señor No, como se muestra No, como se muestra No, como se muestra No, tiene furg No tengo balas Yo tampoco tengo balas Hay que correr, Ángel Corremos, corremos, Ángel Vení Cuidado ¿Vos querés ganar la partida? Caros Vamos a campear Vamos a verlo de esto Y se acabó Vamos a campear Vamos, vamos a soca Vamos, vamos Corre, corre Cuidado, Ángel Este no se pone en la pared Ni por decreto, Ángel Corre, corre, Ángel Dale que nos siguen Tengo diez balas, Ángel Diez Ahí, ahí, ahí Ahí Esto ya está todo farmeado No tenemos balas Hay que seguir corriendo No hay nada acá Vení, vení Hay que seguir Seguime No puede ser Mirá el poco loot que tengo, boludo Hay que ir al puente este de acá, boludo Sigo, sí Ah, no, ahí hay cajas Mirá, acá hay cajas Vení, seguime, Ángel Intentad no saltar mucho, eh No salte porque si no nos ven Vale, vale No entiendo para qué rugeas, Betty, boludo ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Dieciséis ¿Vos? Doce Vamos Bien ahí Nach, amigo Gracias por el costa, hermano Hay que ir a esta casita de acá a lootear No hay nada acá Corre, corre Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Derecho Escondete atrás de los árboles, eh Y seguí corriendo Ya fue Me tengo que plantar Cuidado Cuidado Todo muerto, todo muerto Vale, bien, bien Ven ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente ahí? No No Ok, ok ¿A quién le está ahí parando? No No No, no Es que se explotó la mierda esto Ok No, mira Ángel Vení, Ángel ¿Ya looteaste todo ahí? ¿Ya está todo looteado? No sabe ni correr, boludo Había una poción, nada más Apreta el shift, capo Arma, please Arma ¿No tenés arma todavía? ¿Y la que te tiré hoy? Vení, vení, vení Seguime Acá hay arma Ay, no Bala Balas, balas Dame balas ¿De qué? De su fusil Te tiré, te tiré Gracias Amigo, te juro que la voy a intentar ganar para vos, ¿ok? Cuidado Todo lo mate Escondete, angelito Hay que correr de acá, ángel Vení, vení No te Ángel, no te quedes ahí inquieto Vení para acá Vení, vení, vení Usalo, usalo Usalo, expadí, vení Seguime No sabe ni abrir para cajita Dale, dale, dale Los montes en el aire Vení, ángel Vení, vení Ahora usá esto Vení Mirá Cuidado Cuidado contra la placa esa Ay, angelito Man, campeamos por angelito, ¿no? Vení, angelito Vení, vení Estoy tan malo porque nunca he jugado en PC, ¿vale? Yo tengo la Play 4 La primera vez que juego a PC No, 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 igual Vi al principio ahí cuando vinieron Que les disparaste de lejos Y le pegaste un tiro, creo Eso fue muy bueno Sí, va a ser muy bueno Ángelito 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 Busca a Mari Alme Y si querés jugamos más Un tiro todo el tiramos Ok, ok Y bueno gente, como vieron Ahí terminamos muriendo Y bueno, ahí quedó la partida con él Quiero decirles que si quieren Que lo agregue y juegue con él Que me lo dejen en los comentarios Porque me pareció un pibe de bastante buena onda Así que yo creo que puedo sacar un video con él Así que si ustedes quieren Me lo dejan en los comentarios Lo agrego y juego más partidas con él Y yo creo que puede quedar muy gracioso Así que lo traje para eso Para preguntarles si quieren ver otras partidas Y eso, espero que les haya gustado muchísimo Dejen un like al video Comentenlo si les gustó Participen del sorteo si quieren Y nos vemos en el próximo video Chau